Ay, ay Dios mío Amor, quiero que sepas que de todas fuiste mi gran ilusión Aún recuerdo cuando te bajaba todas esas gotas de sudor Amor, yo que creía que lo que decía tenía razón Y como un bobo te lo creí todo y me rompiste el corazón Es un amor infiel, todo por culpa de él Que te hizo daño y ahora quieres tú hacer el papel Es un amor infiel Me hiciste convencer con tu carita que eras una buena mujer Amor infiel Dímelo bro, mira como queda papá Fuiste mala, embustera, te largaste con cualquiera Ahora ya no estoy contigo, ya no eres mi compañera Eres un amor bonito, amor de telenovela Ya se murió el sentimiento, lo entierro y le prendo velas Muchas gracias, me enseñaste a no meterle corazón Aprendí a vivir mi vida, ya no quiero más traición Gracias porque te alejaste y esa no era mi intención Ya estoy matando la tusa con una botella de ron Es un amor infiel, todo por culpa de él Que te hizo daño y ahora quieres tú hacer el papel Es un amor infiel Me hiciste convencer con tu carita que eras una buena mujer Amor infiel Es un amor infiel Todo por culpa de él Que te hizo daño y ahora quieres tú hacer el papel Es un amor infiel Me hiciste convencer con tu carita que eras una buena mujer Amor infiel Amor infiel